La colonia 1910, localizada al poniente de la Mancha Urbana, recibió la entrega de la calle Pino, una de las principales vialidades del fraccionamiento. El ingeniero José Roberto Muñoz Robles, director de obra pública, fue el encargado de entregar el proyecto a los colonos y señaló que consistió en 44 metros lineales de concreto hidráulico, así como la instalación de drenaje nuevo, señalética y luminarias, con un monto ejecutado de 878.788 pesos con 3 centavos. El vino, que consiste en 44 metros lineales de concreto hidráulico, con un ancho de calzada de 7 metros, incluye la rehabilitación del drenaje nuevo, los pesos de líneas de agua nuevo, señalamiento vertical, horizontal, luminarias tipo LED, con un monto ejecutado de 878.788 pesos con 3 centavos. También dio a conocer la totalidad de la ficha técnica respecto a esta obra, además de señalar el tiempo aproximado de la entrega del trabajo, que según indicó, fueron 60 días. Y bueno, la estructura de pavimento consiste en 40 centímetros de espesor de una capa de pedraplén, más 30 centímetros de una capa de subrasante, más 20 centímetros de una base hidráulica, con un espesor de concreto de 15 centímetros, guarniciones, banquetas nuevas, todo lo que es la pintura, drenaje, sanitario, señalamiento vertical y señalamiento horizontal. Se tuvo la ejecución en un tiempo prácticamente de lo que fueron 60 días, creo que fue un tiempo adecuado. Reconoció la labor del ingeniero Mojarro, quien desafortunadamente ya no se encuentra en este mundo, y a quien le atribuyó la construcción de esta vía. Y también estamos muy orgullosos porque esta calle la construyó un ingeniero que ya se nos adelantó, que es el ingeniero Mojarro, que aquí nos acompaña su hija Sara Mojarro, y la cual tuvimos la oportunidad y el orgullo de que nos apoyara aquí en la administración, bueno, parte de las obras de la administración, para lo cual sí les pediría que le déramos un fuerte aplauso. Por su parte, Ana Laura Pescador, ciudadana beneficiada, mencionó que esta obra permite un mejor acceso a los domicilios, ya que con las lluvias se veían afectados en demasía, además de la gran acumulación de lodo que existía, y dijo sentirse muy contenta de por fin ver así la calle, ya que lo esperaban desde hace 40 años, y aunque pasaban las administraciones, no se había vuelto una realidad. Hoy le agradecemos y vemos culminada la realización de un sueño que inició en estos colonos hace 40 años, cuando adquirieron su terreno, que con el paso de los años, con esfuerzo y trabajo, se convertiría en su casa y en su hogar, y ahora su patrimonio familiar, que gracias a esta obra que vemos finalizada, va a aumentar la plusvalía también de sus viviendas. Ya en estos tiempos que se avecinan de lluvias, pues ya no vamos a vivir en el lodo, ya vamos a poder transitar al comercio local sin inundaciones, porque como esta es bajada del 12 de octubre hacia el bulevar, esto se convertía completamente en un arroyo, en un río. Al evento asistió César Prieto, alcalde de Salamanca, en compañía de algunos regidores y la presidenta del DIF, Eugenia Martínez. Prieto Gallardo expresó gratitud hacia regidores, síndicos, tesorería y demás dependencias que han trabajado en conjunto para llevar a cabo este tipo de tareas. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por la labor desempeñada y porque dijo, somos quienes le presionan al gobierno a hacer las cosas. Pero no es un trabajo nada más de la administración, nosotros nos toca la parte ejecutiva. Yo la verdad sí agradezco también el respaldo aquí de mis compañeros regidores, síndicos, que también los voy a mencionar uno por uno porque también es importante que conozcan que no solamente es el presidente municipal el responsable de ejecutar. Yo soy responsable de lo malo, pero de lo bueno sí quiero decir que es un equipo de trabajo del ayuntamiento, el director de obras públicas, el desarrollo social, varias dependencias que hacen un enorme esfuerzo por tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad, de reconstruir este tejido social que está tan dolido a nivel nacional, a nivel estado y en Salamanca. Les agradezco muchísimo a los medios de comunicación también, que siempre están presentes informando a la ciudadanía. También igual nos ayudan muchísimo porque nos presionan a veces, nosotros decimos algo y oye, tú dijiste esto y les toca. Y es importante porque en una sociedad cuando no hay medios de comunicación que le informen a la ciudadanía, pues todo el mundo se queda a dormir y dice, no, pues él dijo, pero como nadie lo recuerda. Entonces yo les agradezco también a los medios de comunicación, ahí están Meganoticias, El Salmantino, no sé quién más está por ahí. Mencionó que faltan 18 obras por entregar, mismas que representan una inversión de más de 40 millones de pesos. Ahorita estaba platicando con el ingeniero Muñoz, son 18 obras que nos faltan todavía por inaugurar, entre pavimentaciones, electrificados, electrificaciones, si no es el aire libre, por un monto de más de 40 millones de pesos en esta primer tanda que vamos a estar entregando. Es un recurso público de ustedes, no nos tienen que agradecer, decía la señorita que está agradecida, pero no es un agradecimiento hacia nosotros, es hacia ustedes que también hacen el pago de su predial. Para El Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.